Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video ¿Bien? ¿Bien? ¿Ahora sí? ¿Qué es lo que sea? ¿De que sea un consello de carriera? ¿Qué es lo que sea de carriera? ¿Qué es una carriera? ¿No está a carriera? Como una carriera es una carriera la noche. ¿SeMS observationes debes estar en el cuento? Bien, no es un buen cuidado. Bien, ¿qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea de carriera? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la rauta en los rautos? ¿Qué es lo que ha hecho en los rautos? ¿Qué es lo que ha hecho en los rautos? No hay rautos porque no hay ni estudiante. No hay ni estudiante. Ahora ya está estudiando lo que le ha hecho. No hay rautos que nos estudiante. Ahora no hay que la rautos que le ha hecho en la tarde. Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Yo lo he hecho con esta app? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Está bien? Yo le dije que es requiered field de mensaje Yo le hice un consuelo, así que el developer de estar en el server que ya está bien, ya está bien Y yo le hice un mensaje de mensaje 403, que requiered field de mensaje ¿Está bien? Entonces, yo le pido a la vuelta Después de la vuelta, yo le pido a la vuelta Yo le pido a la vuelta Yo le pido a la vuelta Si no le pido a la vuelta Yo le pido a la vuelta ¿C哪 una respuesta sent? No, no No, no No. No, no Si no La respuesta No No ahora lee esto si gracias si si Así que ese acorde se puede usar ese acorde Entonces, si no se ha llamado a return call Entonces, uno puede hacer más trabajo Que hacemos else en else Else en else en else Ok, eso también es un trabajo Else en else Else en else Así que si es true Else no puede hacer Y si es falso, else Entonces, esto también puede hacer ¿Qué? 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 ¿Y si está haciendo eso ¿No? ¿Qué? 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 para que no nos diga si tu puedas seguir en la ciudad, ayer se encontrar en la pantalla en la pantalla, ok ? en ambos lugares se encuentre el que tiene por si los servidores se meny克onan a seguridad y lens de la seguridad ayer se dilo que no se siente en la seguridad ayer se dilo como la ayuda de los servidores para la ayuda de los servidores ayer se siente que quede ayer de hacer debarlo por supuesto que tomaré el servicio o servicio de suger por ejemplo ahora mismo ¿Cuál es el servicio de la tarjeta porque sé cómo estálido cuando escribimos algunas películas en signup en este video no no si no en este video si 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 e-mail is required oh e-mail e-mail i have to go back to the front end and i have to go to signup en el que me olvidaré de la la en la . 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 ¿Está bien? Ahora me ha dado el password. No me ha dado el email. No me ha dado el error. Ahora me voy a inspect element. Ahora me voy a cambiar el type. Yo puedo hacer algo. Esto es mi input. El type y el class. Text field. Ok, ya ha pe es ne se soma ne s'en clearly shonei kiya brah. Légin es actual bahi yé ho sakta. Ya ha ea a sabre yagr required lagayabai html ma. Koi be super user ni is che iz ko a raam se pái pas kar sakta. Haan. Haan. Element delete kar de gar a gar misal ke doror ben. No, ya phir bhi roke le raha hai. Formic ne ndar pakka kaam qui ya brah. Légin wôh jitna bhi pakka kaam kar lé. ¿Qué puede ser de un superador puede hacer? ¿Qué puede hacer para hacer con el superador? ¿Qué puede hacer con su server? ¿Qué puede hacer con su server? ¿Qué puede hacer con su server? Sí, eso también si pasa. Como yo he ido a la networcla de tapas Y cuando he entrado el sign-up de tapas de tapas Aquí me notan URL ¿Qué es mi URL? ¿Qué es lo que está haciendo en el backhand? ¿Cómo se puede hacer con la postman? Entonces, si lo hagas con el postman. ¿De acuerdo? entonces no, 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 no. No, 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 no. Este es un sistema de acuerdo. Pero este es un rule que el FRANDCH ENT en el valor, y el server en el valor. ¿Cierto? Porque si el FRANDCH ENT en algún problema, entonces el server en lo quelló. ¿Achá? ¿Todo lo que me ha llegando a mi server? ¿Qué me ha hecho? Gracias por ver el código, he una respuesta que de un código de correo electrónico, pero no haberle información de ningún tipo de correo electrónico. En otras muchas veces todavía no hablo de cualquiera de una respuesta que la llegaría, si llega el código de correo electrónico, ya puede escribir a HIF en el código. ..Yos que mis problemas se puede hacer un nombre en el código de correo electrónico. . Hemos algunos frameworks que también pueden usar al Microsoft por tanto de Elon 위에. En esta versión aún también puede hacerlo en el código de Server. para que no se puede usar el código de la aplicación es un código de la aplicación hay muchos otros libros que te permiten validar así que en el principio se puede usarlo ya no hay un código de la aplicación ahora yo intento así no hay un código ¿no? 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 y el email password data is saved y el send profile y el sign up y el sign up y el complete y el y el full name Malik y el email primero y el password 1,2,3,4,5,6,7,8 y el fail y el y el 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 ¿Qué es el código? ¿Dónde se nos dice como un código loguén o un código que ya? Ahora tú no has pensé algo. ¿El código margen? ¿Cuál es larage? ¡Es un libro margen! Pero muchas cosas son así. Los científicos son. Las personas podrán encontrar el tema de todo. Ok. ¿Qué iba a hacer? Estar a la de nuestro servo par de nuestro server. Entonces. nautomilt, cerver.js ¿Qué había instalado en nuestro server? ¿Qué estaba diciendo? El corso. ¿Puedo ver cómo hacer el código de código de código de código de código? ¿Qué es lo que hago? ¿Estamos conectados con todos los datos? ¿No hay un nuevo account dv? ¿Eso es lo que hemos usado en la última vez? Sí, sí, sí. Ya, 15 minutos en la parte de la clase de tiempo. Solo terminamos en cada hora. ¿Centra y el día de noche está en la noche? ¿No? ¿O? ¿O? ¿Ok? ¿Ok? ¿Eso es mi user aquí? ¿Eso es mi user? ¿Ok? ¿Eso es primero que hay dos usuarios? Pero, ¿es así? ¿Eso es un dato? ¿Eso es el dato? ¿Eso es el dato que tengo que hacer? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Eso es el dato que hay que hacer? ¿Eso es el dato que hay que hacer? ¿Eso es el dato? ¿Eso es la forma bastante? ¿Eso es el dato que hay que hacer? ¿Eso es el dato? ¿Eso es el dato que estamos haciendo? ¿Eso es el dato? ¿Eso es el dato en el dato? ¿Ahora le damos también? ¿Con menos el dato que tengo laопadita según si? ¿oas yo le damos el dato04oo … ¿Me he dicho que request . ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que dice? Quiero decir que lo hicimos? É ou Federación E control. Okay?, lo hicimos ce que yo he editado en la parte de la parte de la parte del componente. Más lo que tengamos que lo hicimos dentro de la parte del componente. Mirá, antes de la parte de la parte del componente? Antes de la parte del componente, ¿no? ¿Hemos por cuenta? Si me hace 2 o 3 minutos, he automócido bien. Entonces, se ha cambiado bien. entonces ¿qué ha? En tu idioma ¿Eso es el de internet? ¿Ahí ya está? ¿Eso es el antiguo? ¿Se está en la internet? Sí ¿Ahí está bien? ¿Ahora? Ahora me dijo la internet a mi canal ¿Ahí? Ahora tengo PC que esté en el video ¿Ahora hemos evaluado el teléfono? ¿Ahora hemos preparado el teléfono? ¿Ahora te ha preparado el en el otro clase? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.